El motor de búsqueda de Google es una herramienta digital muy poderosa, no solamente para encontrar información relevante, sino para buscar nichos de mercado para vender cualquier producto o servicio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar nuestro navegador de Google, puedes trabajar en Google Chrome o en el navegador de tu confianza, y vamos a poner en el motor de búsqueda, por ejemplo, esta palabra clave, casas para perros. Lo que está haciendo en este momento Google es entregarte una data o entregarte estas palabras claves de cola larga o intenciones de búsqueda que tienen las personas, porque no solamente están buscando casas para perro, sino que están buscando casas para perros quito, de madera, grandes, sencillas, cerrizariato de plástico, baratas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros nos acercamos y le preguntamos a Google por un tipo de información y Google nos arroja una data mucho más exacta. ¿Qué es lo que tienes que hacer en este momento? ¿Copiar estas palabras claves en una hoja de Excel, en un archivo de Word o a la mano? ¿Nosotros qué es lo que vamos a hacer aquí? Y para desarrollar este curso, simplemente vamos a dar clic acá arriba, clic izquierdo con el ratón, vamos a dar clic en estos nueve puntos, vamos a elegir la opción que dice Drive, clic derecho, y vamos a abrir en una nueva pestaña. En esta hoja de Google que se está abriendo, vamos a elegir dar clic en nuevo, vamos a elegir hoja de cálculo, hoja de cálculo en blanco. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar todas esas palabras claves que se nos están desplegando en este momento. Perfecto, entonces nosotros hemos anotado todas esas intenciones de búsqueda o palabras de cola larga que es el término técnico que nos ha arrojado el navegador de Google. Ahora, vamos a dar un siguiente paso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar de manera directa y vamos a dar Enter en el computador para ver y conocer exactamente toda la información y esta data real que nos está arrojando Google. No solamente lo hace en la parte superior, sino que también lo está haciendo en la parte inferior. Esto también es oro en polvo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a proceder o cómo vamos a interpretar este siguiente paso? Todas esas imágenes, por ejemplo, que fueron guardadas como casas para perros, salen en el navegador de Google. También sale lo que es video, también sale lo que son mapas, noticias, etc. Realmente, el buscador de Google, cuando empezamos a trabajar como herramienta digital, es una herramienta totalmente poderosa. Pero nosotros también podemos ir y dar otro paso más allá, que yo te recomiendo que lo hagas, y es ir al navegador. Y nosotros vamos a buscar, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo este término de búsqueda que dice casas para perros de madera. Voy a dar un clic acá. Estamos en las casas para perros de madera. Pero si yo doy un clic aquí, junto a la palabra A, de madera, me está arrojando otra data donde puedo ir descendiendo y buscando más nichos de mercados rentables. Eso es lo bueno y lo hermoso que tiene, y poderoso también que tiene este navegador de Google, y es seguir buscando estas intenciones o estas palabras de cola larga para nosotros poder encontrar un nicho de mercado y poder vender cualquier producto o servicio. En este caso sería casas para perros. ¿Qué es lo que te recomiendo? En esa misma hoja en la que estamos trabajando, anotar estas palabras claves. Yo te recomiendo que pongas como un identificador en negrilla la palabra clave que has elegido. Aquí nosotros tenemos la primera parte que buscamos en Google, y la segunda parte que buscamos algo mucho más específico. Esto, como te dije hace un rato atrás, esto es oro en polvo, y esto es lo que recomendamos para trabajar como herramienta de marketing digital para hacer crecer tu negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!